Y nada papi, yo te hago el video, y esto es así. Yo te hago el video, y esto es así. Ahí está la querida Park. Ahí está la querida Park. El Goliath? El Goliath? Y estas dos? Y estas dos? Bueno, las llevas solo para estas. Bueno, las llevas solo para estas. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?